Y esta versión Chase tiene unos detalles muy bonitos en la caja que lo hacen ver muy padre Pues esta es mi sección favorita, los Funkos de 5 dólares Y si, ahí está, pero como, como puede estar a ese precio, ese Funko Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takua Y por supuesto, como vieron abajo en el título, el día de hoy amigos Regresamos después de tanto tiempo a mi tianguis favorito de Funko Pop Este evento lo organiza la gran tienda Fury of Toys Que se encuentra ubicada en Burlingame, California, al ladito de San Francisco Para mi es uno de mis eventos favoritos, mi tianguis favorito Porque hay muchos puestitos, el evento es afuera y a veces regalan comida, regalan bebidas Ahí si quieres un agua te la regalan Y es el lugar donde yo creo, ahí he encontrado muy buenas piezas a muy buen precio Así que ya estamos caminando hacia allá Es literal mi tianguis favorito de todos Así que pues vamos a darle amigos, vamos a ver que encontramos Estoy emocionado porque la última vez que estuvimos aquí salieron muy buenas piezas Si les encanta el mundo de los Funko Pops No olvides suscribirte Cuando estés suscrito abajo en los comentarios déjame saber que ya estás suscrito Para mandarte un saludote en el próximo video Vamos al tianguis amigos, que esto se va a poner bueno ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos amigos Chequense todos estos puestos Y por este lado es la tienda que organiza Fury Toys Ahí se puede entrar, ahí se puede ver que hay una línea De gente tratando de entrar porque hay Muy buenas ofertas ahí dentro Y chequense hasta el fondo Está lleno, hay gente, es lo chido Ah que emoción Pues vamos a darle Pues ahorita vamos a empezar a ver Yo creo que vamos a empezar Por este lado de acá Y aquí están vendiendo funkos con agua Chequense Pues son los funkos que Estuvieron un ratito en el sol y se humedecen Y se ven más o menos así Y si me suele poquito Ver los funkos así pero pues ni modas Eso pasa por el sol Chequense ya por fin Los están vendiendo también en 30 dólares Tanjo y Nesuko, el Tupac de Target Ok Y están vendiendo aquí Chequense que bonito El funkos versión Chase de Doctor Strange Wow En el siguiente puesto Veo que mucha gente Está entrando y saliendo Se ve que tiene buenas piezas Pues vamos a ver Y si lo tienen muy buen surtido Hay funkos sodas Hay de Yu-Gi-Oh Hay mucho random Ok Quizá algunos de Star Wars De Anime Hunter x Hunter Ok Buenas piezas por acá Por aquí algo que no compré Y no compraría ya El Vegeta cromado No sé los cromados Fueron la moda Pero ya pasaron Por este lado Más funkos con agua Al agua gratis Pero eso les pasa Les digo por el sol Pero poni modos Siguen siendo unas grandes piezas ¿Está bien? Uh Versión Chase Ok Vamos a ver por este lado Ok Aquí siempre Como que si Protegen mucho Los gralitos Chequense 250 Es el Loki Los protegen mucho Aparte que tienen un protector grueso Siempre tratan de ponerlos Este En la sombra Algo que me encontré por aquí Muy interesante Mr. Incredible Del Ascendido Comic Con 480 piezas 2 mil dólares Un grial de Disney El Funko de Inosuke Versión Chase Sigue Están en 100 No baja nada de precio Está muy bonito Algo que vi de lejos Y que me interesó Es este Loki De Thor The Dark World Que el precio Me encantó Pero este molde Es un molde De los primeros Como pueden ver Ahí está la otra oleada Pero Se ve medio hechizosito Y el precio Está muy Muy bien Para ser verdad Pero Aquí es donde Te la tienes que pensar Y Yo creo que Investigar mejor Si es original Este Funko Por este lado Un Funko Pop De Overwatch Aplastado Pero claro Lo están vendiendo Pues la caja Claro Ya en muy malas condiciones Pero Si mucha gente Lo compra Claro Por la figura Y me sigo Encontrando Este Tupac Amigos No sé Lo estoy pensando Ya Esto Le digo ¿Por qué no lo sacaron Primero? ¿Por qué? O sea Podría yo haber tenido La firma aquí Del actor de doblaje Y la firma aquí También De la actriz de doblaje Hubiera sido perfecto Este puesto Me llamó mucho la atención También Pero todos los Funkos Aunque No colecciono Estas líneas Porque hay demasiados De The Office Es lo que La mayoría de las que veo De The Office Pero Todos tienen protector Y el precio Está grandota O sea Lo puedes ver Desde lejos Y no sé De ahí te das una idea Y ofreces algo Hasta más bajo Eso está Super con Muy buenas piezas Chéquense Este Galactus Ya subió de precio 225 De la WonderCon Wow Ok Pues Si Va subiendo de precio Y aquí amigos El Funko Que me arrepiento No haberlo comprado Tres veces Es el de Y elena De Black Cuero Tengo toda la oleada Y dije Ese después lo compro No Pues se volvió un real Se acabaron Por donde quiera Se volvió real Y pues Ahorita están 125 También aquí tienen El Funko En versión Ese tipo Que parece Como madera De Spider-Man Exclusivo De Entertainment Earth Para los fans De Spider-Man Pues es de Kai Perfecto Se ve Un poquito raro Pero Está bueno Está bien Funko De burro De Shrek Se ve muy chistoso Chequense Algo más o menos Así Chequense Eso se ve bonito Por un lado Tienen la voz De The Real Del actor de doblaje Y del otro lado De Tanjo Eso se ve super cool Y aquí El Funko Pop De The Mandalorian El que he estado buscando Con el Dark Saber Pero no tiene precio Y el vendedor No se donde fue Le dejaron encargado De otra persona Así que Pues no Y que tal Vean por acá Me voy a surtir De gorritas Aquí están A 2 dólares Son como gorritas Para Funko Está bien chiquititas Que tal Pero está bonita Están curiosos Chequense Ya eres cholo Por este lado Encontramos A solo visión De la serie What If Esta es de la tienda Target Está en 25 dólares Que no está muy muy mal He visto muchos De hecho De la serie Wandavision Está padre Pues ya recorrimos La primera línea Ahora vamos A pasarnos Al otro lado A ver Que encontramos Por acá Y antes de seguir Pues vamos a comer algo Pues chequense Aquí está De este lado Está el evento Por este otro lado Está la lonchera Y nos dieron Esta estampa Que podemos pedir Lo que nosotros Queremos gratis También las bebidas Totalmente gratis Todo Y por hoy Chequense La famosa Que esa birria Nos vamos a comer Como la vez pasada La metemos al consomé Y pues ahora sí Pues va para adentro Que tal Ahora sí Pues sigamos Con el recorrido Vamos a ver Este es el primer puesto Atrás están los griales Como pueden ver Y ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo De lejos? El precio Apagué la cámara Un rato Y tuve que analizar Esto Porque este Funko Están 165 Pero Tiene muchos golpes Está medio chistoso Por eso el precio Pero pues nada mal Por este lado Uno de los puestos De mi amigo Que pues ya tiene rato Que está yéndolo A los eventos Y tiene ya muy buenas piezas Por este lado Esta Esta cover Que me gusta mucho De visión Ok Ok ya le echo el ojo Vamos a ver Que más tiene Tiene Funkos firmados Están de Demon Slayer Algunos Ok por aquí Magio Academia Chequense El versión Chase Twice Ok Magio Academia Este amigo Siempre trae buenas piezas Y siempre le compramos algo Así que Claro que nos vamos a llevar algo Pero hay que checar Porque tiene Buenas piezas De Star Wars también A ver Vamos a ver Chequense Está Está checando el Funko Que vimos De De Chaco Le venimos con el chisme Y tuvo que ir a verlo Pero si como les digo La caja está Media chistosa Por supuesto Que nos tenemos que llevar El comic cover de visión Estaba en 40 Pero el amigo No los dejó En 30 Y pues va A la colección Ahí está El amigo Que no los vendió Algo por aquí Que yo y mis amigos Les llamamos Repollo Porque usan Funkos Que ya venían solos Pero ahora La ponen en 2 pack Hashtag Repollo Una de mis cajas Favoritas Las de 5 dólares Y si Hay primeros moldes Pero Casi nunca Encuentro alguno Que me guste Súper raro Si todo esto 5 dólares En la caja Porque no está Un achaco Por aquí Miren Aquí la misma Ochaco De hace rato Pero esta Está en 300 dólares Que claro Tiene agua gratis Pero pues claro La caja está impecable Y pues este Este es el Grealazo Amigos Si ustedes tienen Este Funko En su colección No lo dejen ir De los 4 fantásticos Porque este Puede que sea Un futuro Greal Así que Aguárdenlo muy bien Por fin Encuentro esta playera A muy buen precio De Mandalorian Con Grogu Que de hecho Es mi talla Larga Y pues está en 15 dólares A la colección Aquí el puesto De mi gran amigo Pero bien popper En la mayoría del tiempo Viene con otro amigo Y juntan sus Funkos Que van a vender Y siempre ponen un puesto Con unos precios Maravillosos Está en serio Siempre Siempre Encuentras muy buenos precios Me encuentro por fin Esta bolsita abierta Que son Funko Sodas De las Tortugas Ninja Que los Chase Son Blacklight Y la forma Que vendieron esto Está en serio Súper genial Ellos dos coleccionan Estas figuras Que tengo que informarme Más Pero están muy curiosas Y lo que veo Que los precios Se elevan Muy muy alto Y nos encontramos A la querida Wanda Con el traje de Halloween Está por ahí escondido Por supuesto Que se va a la línea De los de WandaVision Y pues de 20 Me lo dejaron a 15 Pues como no Esta última mesa Que puedo ver No muchos puestos Tienen esto Que tienen esa sección De Funkos Fuera de la caja Y el problema Que alguno está Como roto Manchado Pero yo creo Que si lo dan Con menos de 5 dólares Como esta Alicia Que están en la tacita O este Que es Mr. Bean Holiday Por aquí La última cajita De 5 dólares Aunque dice Hay unos Dicen 10 La dueña del puesto Nos dijo Que lo que sea De esta caja 5 dólares El problema Que siempre O sea Siempre Siempre Es que tengo La mala suerte Que a lo mejor Alguien ya se llevó Los que a mi Me interesan Y me gustan Y pues Por ahorita No veo nada A mi Que me llame la atención Ya nos venimos Amigos Muchos puestos Estaban ya recogiendo Y con esto Salimos Que fue La portada De cómic De visión De que Esa es de la tienda Target Lo tienen en 40 El brother Nos los dejó En 30 dólares Esto Que es Por supuesto Que se va A la línea De WandaVision Scarlet Witch Wanda Maximoff Me encanta Es uno de mis Personajes favoritos Y claro Una de mis Series favoritas Por eso Por eso Lo agregué A la colección Esa playera Que ya le tenía Yo ganas De Mandalorian Con el Baby Yoda Y era mi talla Así que estaba perfecto Yo creo que este es uno De los únicos eventos Que no me aburre O sea Puedo venir Y venir Se organizan uno El otro mes Y el mes que viene Yo sigo viniendo Porque me encanta Me encanta La variedad De funkos Que hay Y el precio Los precios Yo creo que Eso cuenta mucho Y se siente Se siente todo En espacio familiar Así que está Está chidísimo El evento Y pues mis amigos Esta fue la cacería Del día de hoy Del evento De esta gran tienda Fear of Toys Ya saben Si les encanta El mundo de los Funko Pop No olviden suscribirse Ahí les dejo mi Instagram Ahí pongo toda la información Funko Pop Nuevos Funko Pop Y eventos A donde vamos a ir Es el primer lugar Donde los pongo Así que pues Ya saben que yo soy Itaco Pásensela bien Y nos vemos En algún próximo video Bye Acabamos de llegar Del evento En la puerta Estaba esta caja Esperándonos Que es de la tienda Target Y cayó Perfecto Perfecto Sin saber Que Íbamos a tener Ya un par Para este Funko El día de hoy Vamos a ver Cuáles Veamos Gracias por la protección Esta vez Target Ok Claro que sí Amigos El comic cover De Scarlet Witch Chequense Esto Por fin Le podemos hacer Park A visión También De la tienda Target Por ahorita Aquí Te me esperas Después Los cuelgo De la tienda